Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, tanto como nosotros que estamos disfrutando de esta primavera a full. Hermosos los días que nos están tocando y bueno, nosotros le estamos poniendo mucha onda a Toma Nota, esta producción especial del canal de la Universidad Nacional de La Rioja para Radio y Televisión Riojana. Hoy comenzando el programa número 66. Antes que nada voy a invitarles a conectarnos por las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas. No se encuentran como un larte de... Y ahora sí, empezamos el programa de hoy. Es conocido el aporte que vienen realizando las universidades nacionales en esta pandemia y en la lucha contra el COVID-19. En este caso, un proyecto de extensión de la UNLAR fue seleccionado por el Ministerio de Educación de la Nación. Nathalie Lottier nos cuenta más detalles. La Universidad Nacional de La Rioja nos sigue sorprendiendo por todas las actividades que está llevando a cabo a pesar de esta difícil situación. En este caso, nos sorprenden desde la Secretaría de Extensión Universitaria, nos sorprenden gratamente porque sus proyectos fueron seleccionados en el marco del programa Universidades por la Emergencia COVID-19. El mismo es organizado por el Ministerio de Salud de la Nación junto al Ministerio de Educación y buscaba que las universidades, a través de sus proyectos extensionistas, puedan brindar a la sociedad distintas herramientas que permitan ir mitigando esta emergencia sanitaria. Recordamos que desde la Secretaría de Extensión de nuestra universidad, una de las principales actividades que se vienen llevando a cabo tiene que ver con el voluntariado de la UNLAR que va realizando distintas actividades. Su actividad territorial se ve un poco, digamos, dificultada por esta situación, pero la idea es que una vez que llegue el financiamiento que fue enviado para las 32 universidades seleccionadas, se va a poder seguir trabajando en eso. Por el momento, la Secretaría de Extensión Universitaria, Liliana Ortiz Fonsalida, informó que se va a ir trabajando con aquellos proyectos que tienen que ver con las capacitaciones y que se pueden realizar hasta que llegue el financiamiento necesario. Así que, felicitaciones a todo el equipo de la Secretaría de Extensión Universitaria y a seguir trabajando para mejorar entre todos esta situación que estamos atravesando. TikTok es una aplicación muy entretenida que sirve para hacer videos cortos. Bueno, YouTube anunció el lanzamiento de Shorts, la competencia directa de esta aplicación. Escuchemos a Fernando Álvarez Méndez. Hola amigos y amigas de Toma Nota. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? En este bloque tecnológico nos vamos a meter un poquito también en una cuestión geopolítica. Vamos a hablar de YouTube Shorts. ¿Qué es YouTube Shorts? La plataforma de video streaming ha anunciado, hace algunos días nada más, el lanzamiento de una aplicación muy parecida a TikTok. ¿Y por qué digo que nos metemos en algo geopolítico? Porque hace algunos días nada más, el presidente de Estados Unidos, el presidente norteamericano Donald Trump, anunció que TikTok y WeChat ya no se va a poder utilizar en Norteamérica, en los Estados Unidos principalmente. Y esto tiene que ver, bueno, con un conflicto planteado hace muchas semanas, hace muchos meses, entre la llegada de aplicaciones de origen chino y las aplicaciones de origen norteamericano, ley de defensa de competencia. En algún momento se especuló con que estas aplicaciones filtraban datos y se realizaban investigaciones sobre archivos de inteligencia. Bueno, la verdad es un conflicto mucho más profundo, más basado en rumores, por lo menos en lo que nos llega acá, que de información certera. Lo cierto es que en los países donde está prohibido TikTok, porque Estados Unidos no es el único país, la India también ha decidido prohibir esta aplicación. YouTube se le prendió la lamparita, vio una gran oportunidad y lanzó Shorts. Shorts es una aplicación muy parecida a TikTok, todavía no llega a Latinoamérica. Es más, la competencia en los países donde sí se puede utilizar TikTok, ellos entienden que va a ser muy difícil, por lo cual van a dar prioridad a los países en donde está prohibida esta aplicación. Lo que dicen aquellos que han pensado y originado esta aplicación Shorts, es que vas a poder hacer exactamente lo mismo que lo que estabas haciendo con TikTok, solamente que vas a poder agregarle algunas cosas que tienen como beneficio, obviamente, ser usuario de YouTube, sobre todo los premium. Bueno, vas a poder grabar videos de hasta 15 segundos, colocar música, editar escenas, colocar filtros y algunas otras cositas, con la ventaja de, si tenés un canal de YouTube, poder subirlo de manera directa y darle a esa red social un poco más de actividad. Lo que apuntan es a empezar a ganar mercado, como en Estados Unidos ya no se va a poder utilizar TikTok, por lo menos en gran parte de los estados, recordemos que ellos tienen otro tipo de burocracia sobre las independencias de los estados en particular. Hasta ahora la mayoría ha confirmado que no la va a utilizar y que la va a prohibir, va a prohibir su descarga y ya no la vas a poder encontrar ninguna de las bibliotecas digitales de ningún sistema operativo de los teléfonos cuando los compres, o de las tablets, o incluso aquellos que han logrado tenerla en alguna otra plataforma digital. Por lo cual, YouTube Shorts entra con la iniciativa de empezar a ganar en este negocio y sobre todo ser el gran mercado de esta aplicación en Norteamérica. Es decir, si ya no está más TikTok, ok, vamos nosotros y lo que te presentamos es YouTube Shorts. No llega a Latinoamérica todavía, van a probar en Estados Unidos, van a probar en la India, tal vez algún que otro país hasta diciembre de este año y si todo sale bien y la plataforma lo permite y los teléfonos, en mediante la negociación con los sistemas operativos se agrega esta aplicación a las bibliotecas, ¿quién te dice? En una de esas, el año que viene tenemos un nuevo TikTok hecho por YouTube que se llama YouTube Shorts. Todavía está en experimentación, es una aplicación en formato beta, lo que se ha logrado enviar a distintas plataformas y a distintos países para su descarga. Por lo cual está todavía en periodo de prueba. Hay un montón de cosas que van a quedar, otras que no van a quedar. Por lo pronto, videos de 15 segundos con las mismas cualidades que TikTok pero con la diferencia de que esto es producto de una empresa que sí le van a dar el visto bueno en Norteamérica para que la puedan utilizar. En los próximos bloques de tecnología acá en Toma Nota vamos a hablar sobre justamente esto, por qué prohíben TikTok, qué fue lo que dio origen a este conflicto en Norteamérica o si solamente es una cuestión o un pensamiento de Donald Trump o realmente qué es lo que puede llegar a ver atrás. Vamos a recomendar algunos documentales, algunas investigaciones periodísticas que casualmente encontrás también en YouTube. Así que hasta la próxima amigos y amigas, se quedan en Toma Nota. Hay mucho más. El pasado 17 de septiembre, la UNLAR cumplió 49 años. Así se vivía esta fecha. Estamos llevando adelante y sosteniendo una universidad pública hoy en la UNLAR, sosteniendo nuestras aulas en este diálogo entre docentes y estudiantes. Estamos sosteniendo la actividad de extensión universitaria, de investigación, de diálogo permanente con distintas autoridades nacionales, provinciales, municipales, locales. Estamos sosteniendo también una serie de acciones y de gestiones que estamos buscando para consolidar el presupuesto que hemos perdido en estos cuatro años, que hoy lo queremos recuperar para beneficio de la comunidad y especialmente para nuestro hospital universitario. Un hospital que en esta situación de COVID nos ha encontrado comprometido y ofreciendo lo mejor para recuperar, salvar y buscar el bienestar de nuestra comunidad riojana. Así que todos los esfuerzos que hoy se están haciendo, porque la prioridad está hoy puesta en nuestras aulas, en la actividad asistencial, pero también en todas las acciones para dar respuesta a las distintas demandas que tenemos de la comunidad y de los distintos estamentos. Por ejemplo, sostener las paritarias, por ejemplo, garantizar la virtualidad en la jura para nuestros graduados, por ejemplo, también garantizar recursos para la extensión, para el voluntariado universitario, fortalecer nuestras áreas de gestión y bueno, y llevando adelante a pesar de las adversidades, todo un trabajo conjunto de muchas personas, de compañeros y compañeras que sabemos que no podemos bajar los brazos y que tenemos que hoy más que nunca comprometernos con la universidad pública. También pasó el 21 de septiembre, el Día de las y los estudiantes. Queríamos saber cómo vivieron esta fecha en pandemia, en cuarentena, los y las jóvenes. Así que le voy a dar la bienvenida a Mariano, Shirley y Gonzalo para que presenten el informe de hoy. ¡Muy, pero muy buenas a todos, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Joven, ¿no? Llegó la primavera y llegó un día y un mes muy, pero muy especial para todos los y las estudiantes, ¿no? Donde estos se ven afectados al no poder mostrar sus remeras y camperas de promoción. ¿Por qué? Es un año muy, pero muy particular de muchos, pero muchos cambios, donde no van a poder festejar en conjunto junto a todos sus compañeros. A raíz de esto, desde Periodismo Joven nos surge preguntarnos ¿Cómo festejarán los estudiantes su día? ¿Quién organizará actividades y de qué forma? Por eso, con un mensaje esperanzador hacia ellos, nuestros invitados del día de hoy nos comentan cómo es que gracias a la virtualidad, las redes sociales y el streaming han encontrado el modo de mantener la interacción y de continuar con las actividades de todos los años. Juan Sánchez, Secretario de Juventudes de la provincia, habló de cómo se preparan desde la Secretaría de Juventudes y el Gobierno de la provincia para todos los estudiantes. Desde el 21 al 26 de septiembre, mediante programa televisivo a través de Canal 9 y por streaming, se desarrollarán capacitaciones, charlas, conversatorios, abrabandas y sorteos para mantenerlos entretenidos. El presidente de la Juventud Legislativa, Daniel Carrizo César, nos habla del nacimiento de la Tribuna Estudiantil, una estudiantina virtual que está destinada para los dos últimos años del colegio secundario y que pretende, bajo esta modalidad, llegar a los 18 departamentos de nuestra provincia. Por otro lado, tenemos a Rocío López Acosta, directora de Juventud Municipal, quien pone en palabras cómo se han desarrollado herramientas para seguir trabajando y tratando con los jóvenes problemáticas y temáticas muy interesantes. Todo esto desde sus casas y también brindando desde la distancia un evento con artistas locales. Hay docentes en este informe. Las docentes del Colegio Preuniversitario General San Martín, Sandra Martínez y Clara Núñez, nos dan detalle de cómo los estudiantes han transitado este cambio abrupto, pero a su vez también destacan que este día no puede pasar desapercibido. Y para finalizar, tenemos el testimonio de ellos, quienes están disfrutando de todo esto, de los estudiantes. Clara Gómez, desde Chepes, nos cuenta cómo es su experiencia. Todo esto y mucho más en este informe de Periodismo Joven. El proceso de educación en tiempos de pandemia, al principio, fue muy difícil. Pero a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos adaptando tanto a estudiantes como a docentes. Sin embargo, todavía están presentes problemáticas comunes, como por ejemplo, la falta de conectividad, inconvenientes con los dispositivos, sumado a las alteraciones emocionales generadas por el mismo aislamiento. No obstante, esta instancia de celebración a los estudiantes es una buena oportunidad para dejar un mensaje de esperanza y alentarlos a continuar con entusiasmo cada uno de sus proyectos. Todas aquellas actividades a las cuales estábamos acostumbrados desde los años anteriores, hemos trabajado mucho para poder llevarlos a la virtualidad y para que todos los jóvenes puedan disfrutarlo. La tribuna estudiantil nace de la juventud legislativa, en conjunto con la vicegobernadora de la provincia y el Ojo Urbano TV, es una estudiantina virtual destinada para los últimos dos años del colegio secundario. Hemos encontrado la vuelta a todo esto de la virtualidad. Hemos podido llegar a los 18 departamentos de la provincia con esta tribuna estudiantil a través de las redes sociales. Y gracias a estas redes sociales hemos podido inscribir 4.500 jóvenes a esta tribuna estudiantil y 154 cursos de toda la provincia, de los 18 departamentos de la Rioja. Hemos podido desde la dirección crear las herramientas necesarias virtuales para poder tener una buena interacción con los jóvenes a través de las redes sociales, tanto Facebook, Instagram y como también así Twitter. Es por eso que desde el municipio, desde toda la dirección de Juventud Municipal, hemos creado un evento virtual. La única dificultad que hemos tenido que replantear ha sido todo el detrás de escena del evento. La jornada recreativa para festejar el día de la primavera, el día del estudiante, una jornada totalmente distinta a todas las actividades que veníamos realizando, años atrás. Va a ser una primavera diferente, un día del estudiante diferente. Los invitamos a participar en la forma virtual. Como soy alumna de quinto año, nosotros organizamos una semana del estudiante que acá en Chepe se realizó todos los años. Es una semana en la cual cada día tiene su temática. El ganador siempre se lo da a conocer el día 21 de septiembre, donde se realiza la cena del día del estudiante y están todos los grupos. Este año no hemos podido realizarla por la situación de público conocimiento, pero tuvimos la idea, nosotros como organizadores tuvimos la idea de realizar una estudiantina virtual. Finalmente se llevó a cabo el examen de ingreso virtual a la carrera de medicina. La decana del Departamento de Ciencias de la Salud, Silvina Schab, nos brinda más información. Se llevó a cabo el examen de ingreso de la carrera de medicina. En la intención del equipo de admisión del Departamento Académico de Ciencias de la Salud, reproducir y aproximarse en la instancia de examen del día de hoy, lo más posible a la instancia de presencialidad realizada en las pruebas de los años anteriores. 453 aspirantes estuvieron en condiciones de realizar este examen. En el procedimiento se incluyó una etapa previa de identificación y observación de las medidas de seguridad pensadas para el examen y luego el examen, propiamente dicho, con una duración de dos horas. En todo el proceso no se registraron inconvenientes en el campus virtual de la universidad. Es importante resaltar y destacar que se realizó el examen de ingreso de la carrera de medicina en un contexto tan problemático, doloroso como es transitar la pandemia COVID-19. Así es, esta pandemia nos ha llevado a vivir acontecimientos importantes de las formas más impensadas. Veamos la segunda parte del informe de Periodismo Joven sobre el Día de las y los Estudiantes. La verdad es que nos da a todos un poco de tristeza la situación en la cual estamos atravesando. Todos anhelamos llegar al último año de la secundaria para poder disfrutar de nuestras promos, para poder disfrutar de nuestro viaje, para poder disfrutar de la fiesta de fin de año o simplemente poder disfrutar el último año en donde vamos a compartir con nuestros compañeros y nuestras compañeras antes de ingresar a algún tipo de trabajo o continuar los estudios universitarios o terciarios. Así que nosotros hemos trabajado todo este mes de septiembre en donde venimos desarrollando diferentes cursos de capacitaciones, diferentes conversatorios, diferentes charlas, diferentes actividades que permitan a los jóvenes mantenerse entretenidos, poder capacitarse, poder formarse y también poder entretenerse, ¿no? Nuestros planes, obviamente que han cambiado desde el principio de año hasta lo que es ahora, pero hemos podido tocar todas las problemáticas que nosotros sentíamos que eran necesarias, charlarlas con los jóvenes a través de charlas, de conversatorios y cumpliendo también con varios ejes que nosotros teníamos planeados y que también son planificados desde el municipio, como son la parte ambiental, que es un eje primordial de nuestro municipio. Bueno, los chicos hoy utilizan mejor que cualquiera las redes sociales, interactúan mucho a través de ellas, así que no nos ha sido una dificultad para nosotros realizar este evento. Sí hubiésemos querido que sea de una manera más presencial. Los que fuimos a la secundaria sabemos que es una fecha muy significativa, el 21 de septiembre, el Día del Estudiante, y sobre todo en este contexto de pandemia donde ellos han sido los que se han visto afectados por esta pandemia, a donde no han podido disfrutar de su último año, a donde no han podido disfrutar de su promo, así que bueno, pensamos y trabajamos en eso. Desde ahora, el Día del Estudiante, lo vamos a celebrar desde nuestras casas. Esperamos hacer un video para saludar a todos los grupos que lamentablemente no pudieron vivir una semana de la estudiante. Nosotros también apenados porque también somos promo y nos encantaría haber organizado nuestra estudiantina o haber compartido otro año más con nuestros compañeros. Es una buena oportunidad para mimar a los jóvenes porque es su día, como decía en un principio. Queremos que lo disfruten desde su casa, de una manera diferente, pero bueno, cuidándonos entre todos. Por lo menos poner un poco de alegría y bueno, poder exhibir sus promos, jugar, ganar premios para todo el curso. Y también, dando la conclusión a este mes de septiembre, el día 26 de septiembre, donde se va a desarrollar lo que es el talento joven. Es la mejor forma de poder estar cerca y poder acompañar esta situación complicada que no tan solo atraviesan los jóvenes de la provincia de La Rioja, sino la sociedad, el país y el mundo entero. Queridos chicos y chicas, les deseo una feliz primavera y quiero intentar a seguir luchando y a no bajar los brazos. Los quiero mucho. Quédate en casa. Nosotros te cuidamos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, allí pasaba el informe de periodismo joven producido por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social del Aular. Así que un beso grande para todo el equipo que está trabajando todas las semanas en este tipo de información. Bueno, pasamos a otro tema. Me voy a ir con Natali Lotier porque el Banco Patagonia lanzó una convocatoria. A ver, Nati, ¿de qué se trata? Abrió la convocatoria al concurso BP Innova. El mismo es organizado por el Banco Patagonia, pero su participación también es fomentada desde el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de su decano, Marcelo Martínez. La idea es que quienes quieran participar puedan presentar proyectos de innovación financiera digital, no solo estudiantes de la universidad, de cualquier carrera, sino también que pueden participar aquellos graduados que no llevan más de dos años de recibido su título. Pueden presentar proyectos sobre mejoras de algo que ya existe o proyectos totalmente innovadores, totalmente novedosos, lo cual es muy interesante. Pueden presentar los proyectos hasta el 16 de octubre. La idea es que de ahí se seleccione a 10 semifinalistas y para el 13 de noviembre ya se sabrán los tres ganadores que recibirán una suma de 320 mil pesos. Así que quienes estén interesados en tratar temáticas como el marketing, la banca móvil, los emprendimientos digitales, pueden participar y solicitar más información en patagonia.emprende.edu.ar Así que animarse y participar. La convocatoria abierta hasta, como dijimos, el 16 de octubre. Ahora sí ha llegado el momento de meternos en la actualidad política y económica de la semana. Así que me voy a hablar con nuestro compañero Matías Mera Gelman. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pachi, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos en contacto, como siempre. Sí, sí, yo también. Muy contenta, sobre todo porque bueno, los temas que tratamos en este segmento siempre son muy interesantes, creo, para mí y para el público que nos está viendo. Y últimamente estás viniendo con buenas noticias. No sé si va a ser este el caso. Vamos a intentar. ¿Querés que arranquemos con el Procrear, que es uno de los temas que despierta cierta expectativa? Sí, de una. ¿Esa es una buena noticia o no? Exactamente. Finalmente ya se conocieron algunos de los detalles por parte del Gobierno Nacional que va a tener este crédito. Lo primero que uno tiene que tener claro es que la primera unidad de referencia es lo que conocemos como el salario mínimo y vital. ¿Por qué? Porque este salario que está en 16.000 pesos es la referencia que toma el Procrear, el Gobierno Nacional, para determinar si vos podés acceder o no a una línea de crédito. El equivalente a una determinada cantidad de salarios mínimos que ingresan en tu casa es lo que se toma como referencia. Entonces, hay créditos para los cuales es necesario tener ocho salarios mínimos de ingreso en una vivienda. Hay otro para los cuales es el equivalente a cuatro salarios mínimos. Acá hay dos o tres cosas a las que tenés que prestarle atención. Una es esta y la otra es cuántos ingresos formales tenés en tu vivienda. Porque recordemos que para el Procrear solamente se toma en cuenta aquellos ingresos que estén declarados ante la AFIP. Es decir, si vos estás en negro, tu trabajo no tiene aporte, en ese caso no se va a tomar en cuenta ese ingreso para contarlo como un ingreso que se toma como referencia para el Procrear. Entonces, salario mínimo como referencia y también tus ingresos en blanco para que nos quede claro qué podés para empezar a pensar si te anotás o no en el Procrear. Bien. Y que sean estables además, que sean todos los meses ingresos de ese monto. Exactamente. Tenés que demostrar que ese ingreso no es excepcional. ¿Y qué líneas de crédito están disponibles en Procrear? Bueno, hay líneas de crédito que se han anunciado y que todavía no están en los detalles, primer punto. Hay otras que se han anunciado y sí están en los detalles. Por ejemplo, tenés para ampliación de tu vivienda, que es la más chica porque tiene 2.000 créditos disponibles. Tenés para construir, tenés para acceder al terreno y después construir. Por eso, en esto del Procrear lo más importante es tener claro cuántos ingresos formales vos tenés, o sea, cuántos ingresos declarados tenés. Después ir y conectarte en la página del Ministerio de Vivienda de la Nación, anotarte y empezar a sacarte todas las dudas. Porque cada situación de cada uno, desde los créditos personales, los microcréditos, los créditos que tienen que ver con refacción, los que tienen que ver con ampliación, hay otros para mejoramiento sustentable, hay otros que tienen que ver con la línea de gas. Es decir, hay que consultar porque cada una de estas circunstancias son diferentes y tienen diferentes requisitos. Lo clave, tus ingresos en blanco, anotarte para ingresar en los sorteos y también tener claro cuántos ingresos tenés mensuales en tu grupo familiar. Y algo también muy importante, Mati, es que no tiene la misma modalidad del Procrear anterior, o sea, de la gestión anterior, que era como que te daban un subsidio y un crédito en UBA. Ahora no, es como el primer Procrear que salió en aquel momento, ¿no? Este es más parecido al Procrear del kirchnerismo. El UBA fue durante el gobierno Macrista y el gran problema que tuvo es que, por el tema inflacionario, se disparó el monto que tenías que pagar. El Procrear original, el que conocimos a principios de la década durante el gobierno de Cristina Fernández, tenía como gran ventaja la tasa en la cual te ofrecían el monto a pagar y las certezas que vos tenías en el tiempo, que el UBA no tuvo. De hecho, mucha gente hoy está reclamando porque quedó realmente endeudada y en una situación muy complicada. Por eso, el Procrear tiene esta ventaja en referencia a la tasa y a la estabilidad en el tiempo del monto que vos vas a pagar. Muy bien. Bueno, esperamos que entonces sea de utilidad, tanto para quienes quieran hacer algo en su casa, que tengan la posibilidad de hacerlo, y también para reactivar todo lo que sea la construcción, ¿no? El sector de la construcción. Bueno, Mati, vamos a otro tema. Fondos nacionales. Algo de lo que venimos hablando y en este caso hacemos foco en los municipios del interior. Claro. Vos sabés que empezó una pelea que lleva un tiempo. Desde el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, la gestión de Alberto Paredes Urquiza consiguió, en ese momento intendente de la capital, que además de los fondos extras que se enviaban para el gobierno provincial, también se le mandaron al municipio de la capital. Y le mandaron 120 millones de pesos, que son los que se han hecho hasta el día de hoy. De hecho, la gestión de Inés Brizuel y Doria en la capital paga parte de los PEM con esos 10 millones de pesos mensuales que le envía la nación para sumar 120 en el total del año. El tema es que a los municipios del interior, a los otros 17, también se les mandaba 120 millones de pesos. Pero para dividir entre todos ellos, entonces eran 120 para capital, 120 para los restantes 17 municipios. Bueno, ahora los municipios del interior dicen no. Queremos que así como se aumentó, porque el monto se va a aumentar para el próximo presupuesto, se va a llevar a 240 millones, que esos 240 millones que recibe capital entren en una bolsa común, igual que los nuestros 240, y no que capital se lleve la mitad de la plata y nosotros repartimos entre 17 la otra mitad. Le plantearon una nota al gobernador, están haciendo gestiones en Buenos Aires, y todo esto tiene un trasfondo político. Recordemos que los presupuestos, los municipios nacionales siempre son motivo de fuertes peleas políticas y de lobbies de los diferentes sectores. Por eso hay que pensar en un escenario de mucha puja para ver si este pedido de los otros municipios tiene efecto. Claro, a ver, te hago una pregunta, no sé si es muy compleja, la idea no es demorarnos tanto, pero ¿con qué criterio se tomó esa medida de que la mitad del presupuesto vaya para capital, más allá de que indudablemente es el municipio más grande, y el resto para todos los otros? ¿Es una medida arbitraria o tiene un sustento estadístico, no sé, matemático? Como siempre ocurre, los datos vos los podés tomar como quieras. Mira, me pongo del lado de Capital, y te digo que en cambio, vive más del 60% de la población de la provincia, y que en Capital también vienen a atenderse, a los hospitales de Capital, todos los pacientes del interior. Entonces te lo puedo justificar, pero te lo planteo al revés, te lo planteo desde el interior, y los municipios del interior te dicen, Capital tiene mayor empleo privado, mayor empleo registrado, y menor cantidad de gente debajo de las necesidades básicas insatisfechas. Hay menos pobres en Capital que en el interior, entonces habría que darle más recursos al interior para que se pueda desarrollar. De los dos lados podés encontrar argumentos para justificar por qué Capital se lleva el 50% y los otros 17, el otro 50. O sea, pelea que empiece a discutirse ahora. Bueno, me encanta porque cuando yo te escucho, Mati, es como que se me abre la cabeza un montón, porque tenés todos los números. Es buenísimo poder analizarlo así, desde esas perspectivas. La verdad que, bueno, gracias por eso. Voy ahora con, ¿qué va a pasar con la ley de paridad en las elecciones del año que viene? Bueno, ahí hay que tener en cuenta algo. Hay una ley de paridad que todavía no se sancionó, que supuestamente se va a sancionar, y que va a determinar que la mitad de los cargos electivos sean representados por mujeres y la otra mitad por hombres. Ese planteo implicaría, te doy el ejemplo de Capital, que es el que me resulta más cercano, en Capital se eligen ocho diputades, deberían ser cuatro mujeres y cuatro hombres si esta ley se aplica. La vicegobernadora Florencia López dijo que la intención es que en el 2021 se vote con esa nueva normativa. Lo que pasa es que la ley todavía no se sancionó, y la duda es si en este contexto de pandemia habrá tiempo de llegar para que en el 2021 las elecciones ya tengan este criterio. Lo cierto es, cuando la ley se apruebe y se defina desde cuándo se aplica, cambia todo el escenario político provincial, porque las listas que vos vas a tener que conformar las tenés que pensar mitad y mitad. Entonces aparece todo un escenario totalmente distinto en lo político. Por eso creo, hay que prestarle mucha atención a si la Cámara, finalmente, la Cámara de Diputados, sanciona la ley de paridad y desde cuándo se estaría aplicando. Pero ¿cuándo podría llegar a sancionar esta ley la Cámara de Diputados? Porque eso es clave ahí, ¿o no? Claro. Claro, la Cámara de Diputados viene trabajando de manera virtual y tiene la intención de sesionar en este mes de septiembre, si es que llega, si no será ya en octubre. La voluntad política de que se apliquen las elecciones del año que viene está. Lo que queda a la duda es si el almanaque se los va a permitir. E insisto, todo el escenario de candidaturas se modifica automáticamente. Por eso, mucha atención a cuándo, como decís vos, Pachi, apruebe o no la Cámara esta ley, que en principio la va a aprobar, y desde cuándo se va a aplicar. Me parecen dos conceptos claves para lo que se viene. Y algo que vos dijiste, la voluntad política. Creo que está demostrado históricamente que cuando hay voluntad política las cosas se hacen. ¿O no? Totalmente. Totalmente. Y en este caso, que van a estar muy jugados con el tiempo, ahí se va a jugar gran parte de la definición. La voluntad política está. Te lo dicen desde el oficialismo y desde la oposición. La duda que queda es si el tiempo se los va a permitir. Bueno, estaremos pendientes de cómo avanza ese tema. Sería muy importante que se apruebe y que se pueda aplicar el año que viene. Totalmente. Un gran avance para equilibrar las representaciones parlamentarias. Así que bueno, Mati, gracias por este momento. No quiero decirte chau sin antes saber qué vamos a ver mañana jueves a las 10 de la noche en el Facebook Live de UNLAR TV. Mañana a las 10 de la noche vamos a estar con Nicolás Bustos, un artista interesantísimo, una historia de vida increíble. Alguien que estuvo con los grandes maestros del arte, pero además es un artista en sí mismo, una persona muy comprometida. Seguimos conociendo gente en UNLAR TV y mañana a las 10 de la noche lo vamos a hacer de vuelta, así que están todos invitados. Muy bien, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Mati. Nos vemos la semana que viene. Abrazo enorme, Pachi. La pandemia es el tema de los últimos meses y en este caso lo vamos a abordar desde una perspectiva científica. Compartimos con ustedes una emisión de Conciencia Riosana, el programa científico de UNLAR TV para hablar de la escritura en pandemia. Los cuerpos, las precariedades y los privilegios. Así que le doy el pase a mi compañero Juana Baltrón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riosana en esta versión en cuarentena debido a la pandemia COVID-19 como ustedes ya saben. Hoy vamos a charlar con una docente que es titular e investigadora de la UNLAR por el Departamento de Ciencias Humanas y la Educación. Ella es también docente en la Universidad Nacional de Cuyo por la Facultad de Artes y Diseño. Es magíster y doctora en Historias de las Religiones y Antropología Religiosa por la Universidad de la Sorbona. Sus investigaciones cruzan enfoques de los estudios de género, genealogías de la Sexualidad, Historias del Arte y la Escenografía, Estéticas y Feminismos de Coloniales. Hoy vamos a charlar con Magdalena Díaz Araujo así que le damos la bienvenida. Hola Magdalena ¿Cómo estás? Bienvenida a Conciencia Riosana. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias por haber tenido un tiempo para nosotros. Magdalena ¿Podrías hacer un resumen o podrías contarles a aquellas personas cuál sería tu línea de investigación y por dónde está tu trabajo con respecto a lo que ha sido publicado en Panóptico que es la publicación de la Secretaría de EUDELAR de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de EUDELAR sobre un poco sobre este trabajo este resumen que has presentado y se puede leer en la web de EUDELAR también. Bien, ese escrito que fue tuvo una forma como ensayo digamos fue una práctica de escritura que surgió a partir de la propia experiencia de la pandemia y de la cantidad de lecturas que iba siguiendo de investigadores de personas que estaban reflexionando sobre lo que estábamos viviendo y formó parte también de una investigación que se prolongó para la presentación de un proyecto en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo de un proyecto de investigación y en la cual se fundamentaba también estas investigaciones a partir de cuáles son las nuevas problemáticas que están surgiendo y cuestionamientos a partir de pensar a partir de los cuerpos o sea cómo la pandemia nos ha situado en nuestro espacio pero principalmente en nuestros cuerpos o sea cómo ha puesto en evidencia las situaciones de esos cuerpos cómo se encuentran cuáles son las precariedades los privilegios y cómo nos encontramos en este momento atravesando esas circunstancias entonces fue una práctica particular desde una epistemología particular desde una epistemología decolonial principalmente situada pero situada en mi propio cuerpo a partir de mi propia experiencia de la que creo que es algo que marca también la falta de oxígeno o sea cómo desde los propios cuerpos las experiencias frente a la falta de aire era algo que estaba atravesando mis propias lecturas también bien también en tu proyecto investigación de cátedra libre vinculas la pandemia como que la pandemia ha sido como un velo que se corrió y dejó y dejó ver ciertas desigualdades en los campos bueno en lo que son los sectores de la vida social económica cultural asentado por una tenaz crítica al modelo capitalista más específico neoliberal bueno que estudiaste y definiste muy bien en ese texto la pregunta es por qué la pandemia y no la cuarentena por qué elegís por la pandemia y no la cuarentena por ejemplo porque la pandemia siento que incluye otros aspectos que van más allá de la cuarentena o sea la cuarentena principalmente se ha dado de diferentes maneras y la pandemia nos permite ver desde lo global cuáles son las reacciones que se han ido teniendo frente al virus y lo que yo observaba eran las diferentes acciones que se estaban tomando y cómo ponían en evidencia cuáles eran los efectos de los modelos neoliberales o sea lo que se estaba observando en los lugares los países donde se estaban acentuando y las medidas neoliberales estaban provocando digamos lo que llama Butler necropolíticas es decir son decisiones de dejar morir y exponer a los cuerpos a la muerte y en la cual quienes mueren son las poblaciones ya vulnerables que están generalmente más expuestas a las precariedades pero además en estas circunstancias se acentuaban esas decisiones de dejar o provocar la muerte entonces eso es lo que yo veía en contraste con las medidas que se estaban tomando en Argentina en la acción de aplicar una cuarentena y como el foco estaba puesto en el cuidado de la vida y no en la búsqueda de la muerte y eso es lo que a mí me me llamaba la atención como en realidad se daban vueltas las 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 fundamentaciones porque lo que y eso yo lo escribí en junio acá todavía yo no veía los efectos de un modelo neoliberal en mi propia provincia en la cual no se aplicó la cuarentena y ha tenido consecuencias gravísimas y los lemas que se expresan para defender esa esa anticuarentena digamos es digamos la posibilidad de circular pero en esa posibilidad de circular lo que se niega es justamente el riesgo de muerte y a su vez la obligación de muerte porque la obligación de muerte para quienes no les queda otra que ir a trabajar y eso es lo que Butler para mí exponía muy bien de las medidas que se estaban tomando en Estados Unidos era la obligación de exponerse a la muerte porque en una estado en el cual no hay ninguna protección había una obligación de exponerse a la muerte en cambio acá lo ponían como una situación de libertad y en realidad era todo lo contrario o sea es libertad de exponerse a la muerte eso es lo que estaban pidiendo y a mí eso me impacta enormemente y a su vez las cifras que a mí me impactaba muchísimo cuando algunas personas decían es un porcentaje de 0,0,0 quienes se mueren como si ese porcentaje no tuviera nada que ver con las personas que lo afirman como si nunca pudieran estar en esa situación de muerte ya sea por una experiencia de privilegios constantes que nunca van a estar expuestos a la muerte o porque creen en su imaginario que esa muerte nunca iba a ser la propia entonces esas consideraciones de la muerte del otro como posible las declaraciones de Macri o sea como esa muerte no hay ningún dolor en la muerte del otro de ahí una banalización de la muerte que a mí me impactaba físicamente enormemente o sea como se puede hablar de la muerte con esa esa liviandad Hablas de un concepto muy interesante en el resumen de la publicación de Panóptico que tiene que ver con la hiperactividad en cuarentena ¿Por qué hablar de una exigencia de hiperactividad? Porque también en ese texto vinculado un poco lo que son las nuevas tecnologías la virtualidad lo que pasó con Floyd y el racismo de Estados Unidos bueno es un texto muy interesante pero ¿por qué hablar de hiperactividad en cuarentena? Sí yo creo que lo que yo observé en las primeras exigencias como docente era continuar como si no estuviéramos en una situación de una angustia extrema sobre todo en los primeros meses entonces me impactaba también esa negación de la angustia que no era la única que lo estaba expresando había otras personas que estaban denunciando lo mismo y cuando cuando yo observé en el texto de Bifo Berardi esa denuncia digamos a esa a continuar como si acá no estuvieran muriendo como si acá no estuviera pasando nada es como una como una máquina que se supone que tiene que continuar trabajando y que el cuerpo ofrecía una resistencia que un freno desde los propios cuerpos que a mí me había yo lo estaba experimentando y al leerlo a Berardi y dije es el propio cuerpo el que nos guía digamos también en cuáles son las reacciones frente a estas máquinas de extractivismo de fuerza de trabajo que no tiene que parar y no puede parar y entonces eso es también algo que el cuerpo pensar desde los cuerpos nos va nos ayuda a cuestionar esas esas máquinas digamos de de trabajo que no parecen humanas digamos también hablás de vidas precarias y de privilegios bueno y de precariedad también a qué te referís con eso la precariedad perdón vinculada también a la responsabilidad de los gobiernos también es muy acentuada tu crítica con respecto a eso claro es la son las vidas que no valen digamos o sea esas son las vidas precarias según Barter las vidas que no que no se no hay duelo para esas muertes en cuáles son las vidas que se cuidan y cuáles vidas no entonces para mí quedó en evidencia también cuáles eran las vidas que iban a quedar más expuestas a la muerte o el riesgo y en esas en esa en esa observación surgían ahí los privilegios ¿no? también en contraste bueno si yo tengo un techo para poder vivir para poder no estar expuesta afuera digamos implicaba que había otras personas que no tenían esos privilegios entonces frente a todas esas percepciones de los propios privilegios iba observando también todas las otras precariedades y que dependían también de lo que yo decía de los diferentes modelos de Estado que estaban interviniendo para generar más precariedad o para tratar de cuidar esas vidas ¿no? en lo que era por ejemplo el modelo neoliberal de en las primeras muertes cuando se producen es porque no hay acceso al agua o sea derechos básicos no estaban siendo cuidados porque hay vidas que no importan entonces en ese acceso a los derechos fundamentales era donde se demuestra cuál es el modelo de 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 las vidas que importan y cuáles no cuáles y cuáles son las vidas que que lo que a mí más me impactaba es el deseo de la muerte de que observaba no solamente no hay cuidado sino que hay un deseo de muerte de esas personas que están en un estado muy vulnerable entonces eso también me impacta mucho esa idea de que no hay posibilidad ya de compartir el aire con las otras personas ese es el odio que impide una coexistencia digamos con otras personas y eso también me impactaba mucho la pregunta siguiente tiene que ver con la construcción del sentido en la pandemia respecto al sentido que se le da a través del cuerpo como la pandemia nos lleva a una nueva construcción de sentido a través del cuerpo porque obviamente bueno desde tu texto también esto es una era nueva es una cosa un cambio un punto de inflexión global y seguramente deberás acordar conmigo que tiene que ver que también con un punto de inflexión en alguna medida con el sistema capitalista ¿no? ¿cómo se construye ese nuevo sentido en el cuerpo? yo lo que observaba era como diferentes como paradojas en cómo se construían esos cuerpos digamos había una construcción de los cuerpos de la otredad digamos de los cuerpos de los otros como peligrosos digamos como posibles transmisores de contagio entonces ese espacio entre las personas también estaba afectando los vínculos que se pueden llegar a establecer pero la consideración ya de otros cuerpos como cuerpos que pueden generar algún riesgo ya era como algo también importante lo que se estaba transformando en lo que son las en las experiencias que van a venir después también con respecto a cómo son las percepciones de los otros cuerpos y después había otra transformación esos cuerpos que ya no pueden estar en la calle que para los movimientos feministas eran como sumamente importantes o de los derechos humanos ¿no es cierto? que son necesarios que estén en la calle para construir otras formas de políticas de resistencia entonces esas ausencias de cuerpos también era algo que a mí me impactaba y a su vez también lo que veía es que esos cuerpos que no estaban sin embargo estaban fantasmagóricamente digamos o sea había cuerpos que en el imaginario se presentan en las superficies eso es Butler también cuando ella dice las superficies que han tocado otras personas si yo la toco hay una extensión de esos cuerpos en las cuales las superficies permiten un contacto pero ese contacto también es un riesgo digamos hay una construcción de los cuerpos de las otras personas que es como considerado como peligroso y a su vez los cuerpos construidos desde lo virtual también se modifican son cuerpos fragmentados son cuerpos frontales que no los puedo percibir en su totalidad son cuerpos que son Mary Bardet trabaja desde el oculocentrismo son percibidos por a partir de lo visual entonces esa esa percepción frontal me limita a otras maneras de percibir la realidad que sean no lineales sino que sean hacia otras direcciones que están hacia atrás hacia puntos ciegos y la pérdida de otros sentidos la pérdida del olfato que tanto en la enfermedad se pierde como o del tacto como afecta también esos cuerpos como es la percepción de esos cuerpos en los cuales no hay posibilidad del contacto o de la percepción del olor entonces esas eran otras modificaciones que se iban dando en lo que son las percepciones de los cuerpos entonces también me parecían como interesantes ir viéndolas cómo se van construyendo bien dijiste algo que tiene que ver con el lugar que toman movimientos sociales políticos de acción en la calle por ejemplo movimientos feministas agrupaciones políticas de base etcétera etcétera si bien esos esos espacios son como cauces de un río mayor por así decirlo que van a ir hacia un o pretenden ir hacia un contexto más utópico ¿no? ¿cómo cobra relevancia en este contexto? ¿cobra relevancia? esa es la pregunta ¿cobra relevancia en este contexto? ¿cambia el sentido? yo creo que sí que cambia el contacto con los otros cuerpos digamos en esos momentos es particular digamos yo creo que las manifestaciones son una fuerza política una energía que se colectiva que se construye en esos espacios que es más difícil que se construya desde lo virtual hay otras posibilidades seguramente se construyen otras otras alianzas otros vínculos otras resistencias porque hay que buscar otras maneras de resistir pero digamos yo creo que la fuerza de esas experiencias colectivas son son vitales para las transformaciones constantes y para reforzar también las democracias o sea yo creo que tienen que tener un apoyo popular masivo lo que pasa es que ahora justamente quienes invaden a veces las calles son movimientos muchas veces antidemocráticos entonces como se recuperan esos espacios a partir de un cuidado de los otros cuerpos ¿no? es muy difícil ahora volver a las calles si yo no quiero exponer a las otras personas entonces habrá que encontrar otras otras vías posibles de resistencia para para poder construir transformar las sociedades igualmente hay obviamente hay subsistencias que siguen estando presentes digamos en las calles porque son necesarias pero en las grandes movimientos en las grandes manifestaciones era algo que yo siento que no se puede todavía realizar bien para finalizar hace unos meses atrás charlábamos con Maxi Brom un docente de aquí de la UNLAR que bueno charlábamos con respecto a qué es lo que nos deja la pandemia y la cuarentena también cómo modifican ciertos aspectos de la vida diaria tal cual como la conocíamos de vida cotidiana en materia por ejemplo de metodología del aprendizaje ciencia estadística bioseguridad etcétera 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 de cosas una cortita y pequeña reflexión con respecto a qué es lo que nos deja esta pandemia es difícil es difícil todavía porque se van transformando todo el tiempo las experiencias y las percepciones de la propia pandemia creo que ha puesto en evidencia Gilda Longa habla de la pandemia digamos ha mostrado las cloacas del capitalismo ha puesto en evidencia las diferencias las desigualdades lo que habrá que ver es a partir de esa evidencia que ya no se puede negar cuáles son las estrategias que se construyen para transformar esas miserias digamos esas desigualdades bien Magdalena la verdad que ha sido un encuentro interesantísimo como para seguir charlando toda la tarde muchas gracias así que muchísimas gracias invito a los a los espectadores a a que lean panópticos porque es una publicación de la Secretaría de EUDELAR de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de EUDELAR y también de la Dirección de Comunicación Institucional de EUDELAR Magdalena muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que pronto esto pase así nos podemos reencontrar aquí en EUDELAR en el canal de EUDELAR aquí en EUDELAR TV para charlar largo y tendido dialogar como te dije antes de arrancar la entrevista de manera desconstructurada para bueno para intercambiar saberes experiencias de lo que nos deja esta cuarentena y esta pandemia muchas gracias muchísimas gracias a vos bueno un gran abrazo a la distancia muchas gracias espero que hayan disfrutado de este programa que pueden volver a ver en nuestras redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram Youtube y en todas somos UNLAR TV les mando un beso gigante la mejor vibra y los espero la próxima semana miércoles una de la tarde por Canal 9 un beso Gracias por ver el video.